¿Qué es la ley de seguridad interior? Además le faltaba eso al presidente Enrique Peña, quien hace poco tiempo recibió los honores y la condecoración de las Fuerzas Armadas y fue calificado como el más grande de los comandantes en jefe que han tenido los militares y los navales en este país. A los pocos días de esa distinción, el Congreso le retiró la invitación a los mandos militares para que siquiera pudieran acudir al cambio de poderes. Parece ser que los asuntos militares y los asuntos civiles son ahora absolutamente irreconciliables. El próximo gobierno les ha amenazado primero con quitarles su aeropuerto en Santa Lucía, después con asimilar a los servicios públicos de salud los hospitales militar y naval. Y así, poco a poco, mutilando al Estado Mayor, así sea de manera simbólica y trasladándolo a los quehaceres de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues vemos que los militares en este país han tenido que cargar con todo lo negativo que uno se pueda imaginar. Los han puesto a hacer tareas que no pueden desempeñar porque no van con su disciplina y su estructura, los han acusado de violar los derechos humanos, los han mutilado, cercenado, ninguneado y aún así los militares siguen teniendo una sola divina. ¡Gracias!